Negociantes de la Asociación de Comerciantes Unidos del Mercado de Abastos de Pueblo Nuevo realizaron una serie de actividades pidiendo a la alcaldesa de este distrito chinchano, la señora Mariela Ormeño de Peña, que firma un convenio que garantice su retorno al lugar donde actualmente expenden sus productos. Entonces yo tengo muchos documentos como muchos hermanos no lo tienen. Entonces una injusticia lo que hace ahora la señora Mariela, esta injusticia lo viene siendo la señora Mariela, no los anteriores alcaldes. Ella ahorita nos trata de qué, de votarnos, desconocernos, no respeta a los socios, ahora sí todo el mundo quiere puesto muy bien y no es justo. Todo el mundo los ha llenado de todo quien sea, como diciendo padrones de todo. No señor, nosotros somos comerciantes, nosotros somos gente pobre, luchadores, que hemos dado vida comercial a nuestro mercado. Yo me acuerdo que cuando yo estaba era un basural, no había un guardián, no había incluso ni agua, ni un desagüe. Le hemos reclamado, esa puerta ahora vienen a llevarse, yo he pagado 80 soles para tener una licencia para poner una puerta, un arreglo, una pieza, nunca. Pero sí, conforme lo construyó esto, con el presidente, con, este, ¿cómo se llama este? Con esta constructora, este, ¿cómo se llama esa constructora que lo construyó último acá? Últimamente no recuerdo. Sunar creo que es. Mire, eso es todo lo que hace ahorita la señora, es una ambiciosa, ambiciosa, mala mujer, mala madre, no tiene nombre, ahora ella sabe que lo tiene poder, ¿para qué? ¿Para abuso? Señora, yo soy madre, tengo mis hijos. Yo allá, me acuerdo, ha habido muertes, asaltos, muchos abusos, nunca nos ha dado. ¿Has tenido descuidada la parte de su vida? Toda la vida, desde que llegó ella, fue peor las cosas, peor, puro fantasía. Sí, sí, estamos totalmente engañados, nos ha engañado de la forma más horrible. Aquí hay mucha gente que vive de esto, y aquí, ¿qué nos va a dar a nosotros? Para nosotros volver a ver, que agarran, nos saquen y que a todas sus familias le van a dar, porque así pasa, para el bono, para todo, así o así, una estafa, eso es la pura verdad. Aquí la gente vive de esto, tenemos hijos, tenemos familia, aquí nos van a traer matones, ¿para qué? Para que nos saquen, ¿qué? ¿Qué nos atestigan nosotros? Para después, por supuesto, nosotros lo único que pedimos es que nos den un documento para que después regresar, que nos acredite que sí, vamos a regresar cada uno a su puesto. Eso es lo único que queremos, no queremos pelea, no queremos nada. Tenemos hijos, tenemos niños, vivimos de esto. Entonces la gente tiene que ponerse a pensar, la alcaldesa tiene que ponerse a pensar como madre y mujer que es también. Mucha gente que aquí trabaja por eso. ¿Cómo es posible que yo, como es posible que yo, yo siendo una trabajadora? Me quedo hasta tarde, señorita, yo no me ando engañando acá, ¿cuántos que me conocen? Vendo en el amanecer y soy la única, anda ahorita a mi puesto. ¿Qué puesto hay? Un solo puesto que yo estoy, vendiendo con mis cosas, con mis besos, todo. Yo no me voy a salir. Yo trabajo con todos mis hijos, siete hijos tengo, con el que está en mi vientre acá. ¿Ya? Tengo siete hijos. ¿Cómo es posible que yo, estando empadronada, no he salido de relación? ¿Es posible o no es posible? ¿Es justo o no? No es justo, señora, porque yo estando empadronada y vendo, vendo, yo vendo. Se han ido todas las flojas, las flojas, las que no habría supuesto, ellas se han ido. Hacer una cosa buena, ellos simplemente deben de firmar, nada más firmar el documento que queremos. ¡Queremos el convenio! 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 Esperemos que la alcaldesa, la señora Mariela Ormeño de Peña, solucione cuanto antes este inconveniente, pues la construcción de esta obra se viene retrasando ya tres semanas. ¡Gracias!